Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Samsung Tube. Anteriormente vimos en nuestro refrigerador Family Hub el pilar de administra tus alimentos y también vimos el pilar de entretención. Hoy te voy a hablar del pilar de conectividad en familia. En este pilar, una de las gracias principales es que tú puedes tener acceso a nuestra aplicación SmartThing a través del refrigerador, el cual te permite poder administrar todos los dispositivos inalámbricos conectados a través de esa aplicación. Además, nosotros tenemos la función de SmartView, el cual te va a permitir a ti poder ver en la pantalla del refrigerador una imagen, por ejemplo, que se esté viendo en la imagen del televisor que está en el living. Además, nosotros podemos clonar la pantalla de nuestro teléfono directamente en el refrigerador, el cual nos va a permitir a nosotros poder tener acceso a todas las funciones de nuestro teléfono en el refrigerador. Incluso, tú podrás contestar las llamadas en el refrigerador sin la necesidad de tomar tu teléfono. Ahora les voy a mostrar cómo poder conectar nuestro teléfono a nuestro refrigerador a través de la función SmartView. Ingresamos a nuestro teléfono. Vamos a la función SmartView. Vamos a nuestro refrigerador y seleccionamos la función de SmartView. Esperamos a que el refrigerador busque nuestro dispositivo. Y una vez que lo encuentre, seleccionamos nuestro dispositivo y le damos a aceptar. Le damos a aceptar. El refrigerador nos preguntará por primera vez si es que se acepta la conexión. Le ponemos permitir y ahora, como ustedes pueden ver acá, tenemos nuestro teléfono directamente en el refrigerador y nosotros podemos ahora poder manejar todo nuestro dispositivo a través de la pantalla del refrigerador. Como les mencioné anteriormente, este refrigerador también cuenta con SmartThing, el cual te permite poder manejar y administrar todos los dispositivos que tú tienes en tu casa solamente a través de la pantalla de nuestro refrigerador. Para eso, nosotros simplemente presionamos la aplicación de SmartThing y una vez que tengan conectados todos los dispositivos, ustedes van a poder manejar y monitorear todos los dispositivos, como por ejemplo, cámaras de seguridad, poder ver el televisor, poder controlar la aspiradora, aire acondicionado, purificador de aire, ampolletas, cerradura y los distintos dispositivos que son compatibles a través de esta aplicación SmartThing. ¡Suscríbete al canal!